Compañeros y televidentes, información de servicio, 248 plazas para usted que es estudiante de último semestre y necesita hacer las conocidas pasantías o prácticas laborales. El distrito les abre una puerta. La Secretaría de Gobierno ofrece 248 plazas para estudiantes de último semestre de diferentes programas académicos para que realicen sus pasantías. Estamos en este momento dentro de nuestra estrategia Aprende en Gobierno ofertando 248 plazas para que estudiantes en sus últimos semestres de universitarios puedan hacer su práctica, su judicatura o su pasantía aquí en la Secretaría Distrital de Gobierno y en las diferentes alcaldías locales. Esta es la segunda convocatoria que realiza la entidad de manera abierta al público y estará disponible hasta el próximo 14 de julio. Tenemos plazas para diferentes profesiones, para derecho, para arquitectura, para ciencias ambientales, administración, diseño gráfico, comunicación social. El proceso de selección de los postulados se realiza bajo un estudio de méritos y de perfiles. Básicamente que sean estudiantes que ya tengan dentro de su currículum cumplido y tengan la posibilidad ya de hacer la práctica, la pasantía o la adjudicatura. Las plazas están disponibles en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Subate, Usaquillo, Kennedy, Bosa y Barrios Unidos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.